Vente que nos vamos a ir a una Petro ¿Te apetece una Petro? Me apetece, me apetece ¿Te apetece, no? ¿Te apetezco? No tenemos HQ, hay que hacer una Petro Chavales, no tenemos nada de HQ Una Petro Entra muy bien, me llevo low La Petro Grande fue saqueada Pues mira, más cerca te pilla, bro Me gusta, me gusta entonces ¿Te gusta? A mí también me gusta Mira, ¿quieres pegar los de J22? ¿Qué pedazo base tienen? A ver ¿Nos reideamos? Lo que tú quieras, compañero Yo reideo todo lo que tú me digas Y aquí abajo se han hecho una base, ¿no? Oye, 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 oye Que han reparado el huerto y se la acaban de quedar ahora mismo No, eso es una base Pero si cuando me he conectado veía las cajas Ah, yo esa la vi ayer en plan No, no, yo me acabo de conectar Y se veían las cajas O sea, en decay completamente el huerto Se la acaban de construir ¿Y eso? Eso, amigo ¿Loco? Tiene Sam's, ¿eh? Hola, China Wall ¡Hola! ¿Cuántas Sam's? Ah, pero que China Wall Sí O sea, muy inteligente Te haces una torre de 2x2 Y le metes una China Wall de metal, ¿no? Sí, sin pinchos Muy bien, muy bien Muy inteligente Mira aquí a la derecha ahora, ¿eh? ¿20.000 horas? ¿20.000 horas? Oh... WTF, ¿qué es esto, bro? Mira Esto es una ciudad Mira Defiende tu... O sea, reía tu esto Con las pajareras y todo La gente está malita, tío La gente está malita en este juego La gente está malita en este juego, bro Pero ¿dónde va la casa de estos del Tiri? Ah, va la Petro ya, ¿no? ¿Petro? No, 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 no Ni caso, compañero Yo también he bebido No hay mini ni nada, ¿no? No Hay bots ¿Visto, compañero, cómo limpia tu colega? Ya veo, ya No te necesito para nada Vete a base Ah Vale, vale Perdón, 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 perdón Era broma, era broma Ah Qué susto, tío Como vas de azul Me cree que era un bot Y como te muevo igual Ya me veía Búscate la vida Sube, sube Hay una barca en 260 Creo que no están viniendo Que vengan Quita el mini, bro Se vienen Se vienen Se vienen Qué difícil hay Me ha aquí Tío, subío ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No hay más? ¿No hay más? Yo escucho Yo escucho un bot Muerto Ah, vale Y se ha ido En busca tuya, eh Sí, sí Se ha ido por ti Yo también tengo Kikos Pero no lanza Kikos Cinco Kikos, loco Voy a verte de aquí arriba A ver si tiene algo Tres Kikos más Amigo mío Viene barca Dos barcas ¡Uh! ¡Que vienen dos barcas llenas, Neyla! Déjalo que se acerque ¡Una! ¡Qué pila, loco! ¡Que vienen 4 y 4! ¿Por dónde? ¿Por dónde? 120 ¡Oh, oh, oh, my god! Le voy a dar, eh ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Doble mocha, doble mocha Uno muerto Muy tocado, eh Uno muerto Son muchos, eh Doble mocha Otro muerto En la escalera, en la escalera, bro Ah, no, hay un bot Muerto Me voy a curar, eh Vale Muerto, otro Queda uno ¿Dónde? Es a la izquierda A la izquierda, eh ¿Me gustas aquí en el bidón blanco? Sí, súbete Está medio nadando, eh Medio nadando lo tienes A la izquierda En la tubería de la izquierda Vale, le escucho a la derecha, eh ¿Derecha? Hit Lo veo debajo de la barra De donde las barcas Vale, lo veo Veo muchos muertos ahí Vale, está Wander Está Wander, muerto Mamá, suca Bro, eran dos barcas llenas Ya estoy ya Escúchame, viniendo para acá He pegado no sé cuántas mochas Mamá Bro, puede quedar más, eh Bajo, bajo por esta escalera, tú Cúbreme, cúbreme Desde ahí arriba Estoy abajo, eh Vale, cúbreme Mamá, suca Qué pie está muerto Está todo lleno Han despauneado Qué ratas, bro Han despauneado casi todo, eh Yo tengo una MP5 Y una AK Este tiene MP5 Y roja Han despauneado, bro Qué ratas, bro O sea, vienen pecha Y despaunean Espérate que viniendo para acá He matado más, eh A ver que hay más muertos Alá 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 Bro, cuántos muertos Mamá, suca Aquí hay dos más Han despauneado, bro Esto está en la nieve, tú Me está dando frío, es verdad Ahora te voy a poner un hasi Todo full chapa, bro Qué pena, tío Todos los equipos, Neyland Yo iría Voy a vaciar, ¿vale? Y nos llevamos todos esos equipos Que le den Que le den, ¿no? Es que esos equipos Jugué Pero bueno Lo que quieras Es que en verdad Que pereza, ¿no? Y ha dado una huerta Da mucha pereza Pero es que son equipos guapos No sé Despaunealo Despaunealo al fondo, tío Y trae un hasi, porfa Despaunealo Despaunealo Tenemos mucho, tío ¿Para qué queremos acumular tantos? Mamá, loco ¿Cuántos eran? Oye Oye 99 de HGustapetro AK 2 MP5 más Por 8 Oh, ¿tienes hueco, amigo mío? Eh... Puedo tirar ropa o algo Yo tiro una cuchilla y cojo el AK Tira cosas y nos llevamos todo, bro Esto fuera y me llevo esto Esto fuera y me llevo esto ¿Tienes basura electrónica, papila? Eh... No, es una tubería Engranajes Toma tuberías, ven ¿Portátiles no llevas? Eh... Tampoco Kikos de humo Tampoco Eh, bueno Puedo tirar, eh, si quieres algo No, 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 si ya está Si queda una jeringa Mamá, cuántos pepos Faltan tuberías, tío Nos vamos a la Petro otra vez, eh Amigos míos Está por ahí un está y medio, creo ¿Está la Petro de chica ya? No, ni la grande El Cargú Tiene que estar a punto de salir, eh Muchas gracias, Darío Te agradece un montón de apoyo, Darío ¡Ah, ah, ah, ah! Estamos muertos ¡Ah! ¡Qué mario me ha dado! ¿Me puedes levantar? Me cago en su puta madre Eh, F mini, eh, chavales ¿Los dos jeringas? Vámonos de aquí rápido Ah, mirando Agüita, 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 agüita ¿Me has levantado? Nah, me he muerto No, no sé dónde estás Tengo agua Vale, justo te he visto Estaba mirando el mapa, tí Eh... Looteame, tío Vámonos Eh, voy tirando para allá Ahora tienes que ir dando viaje Ahora, Amper Venga, ya está Uh, que lagazo ¿Eh? Alante... Hay uno por alante Traje de Arrat No lo veo Estoy bajando los dores Vale, bro Cuando vengáis me muevo ¿Tú no estás en capi, Neylan? No, no, no En capi hay dos Vamos Y abajo hay otros dos, eh Abajo hay otros dos Ten cuidado Yo lo veo a uno en capi A lo mejor me está puseando el otro, eh No lo sé Si los matamos Igual os podía parecer random Y os recogemos la orilla Vale, vale Porque... Low pa' eso sí hay Pero pa' más ¿Eres tú el delante? Vale, voy, ve Veo el de capi Veo el de capi Uno en capi, eh Lleva una Escuchame Voy como un loco por eso, eh Es crappy, es crappy Es crappy, es crappy Necesito recargar Estoy sin bala Yo me cago, loco Muerto el que te puseaba No, no Cuántos son, tío Estoy muerto, eh Todos muertos Todos muertos Todos muertos Falta uno, creo Hay uno, queda uno Queda uno A este verás tú Soy yo, soy yo Todo muerto, bro Un lanzapepo aquí de alta, ¿quieres? Cuatro de capi Muerto, muerto, muerto Muerto de capi One day, eh Ahí respawn por allá, tío Así nos aparecemos Dale izquierda Dale respawn Vale, queda uno en capi Queda uno en capi Necesito luz de oscura Eh No hay respawner arriba de derecha ¿Y eso? Yo un lanzapepo de actual velocidad Bro, vete Vete a recogerlo Bro, en el mini En el mini o en el scrappy En el scrappy En el scrappy Pero estáis todos más o menos ¿Tenéis todos Me equipo y todo el rollo? Sí, sí O bueno, ¿en dónde? Es un piarrad Sí, yo estoy equipo Ya estoy equipado ¡Oh, oh! ¿Qué me quedo ahí atascado? Me espero un poco contigo Me voy Vete, vete, vete No tengo miedo Vale, aquí tiene un traje de loco, eh Con un montón de jeringas ¡Guau, chaval! Me ha puesto fino, me curo Bro, estoy por pillar toda la arma Y nos vamos Y venimos en mini Hay dos mini Pues no No es mala idea, eh ¿Otro mini? Sí Mocha, hit Se va Bro, vamos a pillar toda la arma Y nos vamos Vengo, la saco, tío Pilla todo ¿Lleva el traje loco? Sí Bro, hay dos tíos aquí debajo Ponte el traje loco Vale, tengo otra arma Ponte el traje de loco Y levanta el heli, bro Y vete ¿El Scrappy? El Scrappy, sí Vete Vale, vale Me curo y lo hago Necesito low ¿Me has dejado low a mí? Eh... ¿Dónde estás? Aquí Toma Aquí tengo 100 Vale ¿Qué se va? Vale, vale, vale ¡Ah, ah, ah! Bro, ese tío Ese tío Con el... Con el este en movimiento ¿Me da doble mocha? Ah, pero Solo tiene 80 horas el Scrappy Te doy, te doy Va, va Ese tío es muy raro, eh Es de Capi Nuestro mini tiene que haber también Ya está, ya está Vete, lo he pillado 257, vete Venga, venga, venga Ponte el loco Ponte el full loco Voy, voy, voy ¿Dónde estás, Nick? Ponte el casco Tírale ¿Qué? Qué mal hueles de Capitán, bro Necesitáis que os saque low Levantando estoy Venga Que voy para casa, ¿no? Sí Dale, dale, duro Son dos en Capitán Uno a la derecha Y otro en el centro Va a venir otro Eli Otro mini Ha soltado a uno No, dos Se han quedado Uno se ha caído abajo Al agua No sé si tienes tres o cuatro Ahora Bro, ahora vamos todos En el Scrappy ¿Qué os parece? De una Sí, no tenía la... ¡Vamos, Lago! Nos mováis ya A la hora de disparar Mira lo que tengo, Tore No, no Que nos explotamos, bro Vale, vale Ateniza, ateniza F, F, F F F F Adiós Hasta luego Adiós Tírate en la barca, bro Tírate en la barca Recógeno Corre, uno, uno solo El otro que cubra Uno solo Recógeno Vale, déjame en esta escalera Y vete a la otra Acércate más, bro Vete a la otra, vete a la otra De una, de una No veo nada Una Dos Sube Nadie Se han llevado una caja Creo que hay alguien abajo, ¿eh? Es que me ha parecido escuchar Sí, hay alguien abajo Bueno, por lo menos tenemos una caja aquí, ¿eh? Voy a 20 de vida, ¿tenéis curas? Sí Ala, aquí hay de todo Aquí hay full equips Poneros full chapa ¿Quién es la barca? Yo, yo, yo A ver si soy la barca Full chapa, saco, ¿eh? Poneros full Estoy yendo Es que voy a 20 de vida Yo voy a por este, ¿eh? Una caja la han pillado Una caja la han pillado Subir a una capi, bro No dejéis solo el mini Hay un mini en capi, ¿no? No, no, es que no hay ningún mini Ah, pues es Se han llevado a todos Vale, pues tenemos dos cajas ¿Seis minutos una caja? Mini, 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 mini Sí, por delante Se han bajado Se han bajado, ¿eh? Un rat lleva hit Con las balas incendiarias No se da Se da yo, tú también Sube, de una, de una, de una Le da otra Uno ha bajado por la derecha Mirando pa'lante Muertos los dos Muertos los dos Muertos los dos Muertos los dos Estoy guante aquí, capitán Muerto, muerto, muerto ¿Podéis levantarlo? Yo, yo Ya tenemos dos mini Bueno Gracias Toma, Germán Gracias, amigos míos Por venir al cargo ¿Pero qué tiene ropa? Estoy bien, no, no Es que eso me pinta el frío Bueno, aquí hay muchas jeringas ¿Las podéis pillar? Oh, the box The box Barca, barca ¿Dónde, dónde? ¿Izquierda? Atrás, atrás izquierda Uno muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Los tres muertos Me tiró Me tiró Me tiró Tírate, tírate Me tiró, me tiró Se lo tiró ya No, no, que yo te he visto nadando Eh, Renzo, ¿dónde estás? Aquí, contigo creo Vamos, amigo mío ¿Qué hacía uno looteando la caja, bro? Estaba abierta, estaba abierta Pero con una cosa vacía, nomás Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos